Melisa va a interpretar En cambio no De Laura Pausini El maestro Gil va a interpretar Como quien pierde una estrella Para sacarme de adentro Mi tocayo Eduardo va a interpretar Así es la vida de Elefante Así es la vida De caprichosa Aves enera Ronald Ya lo que venga diría De Chayanne De Chayanne vas a ser tu boca Ronald Para tu boca Jesús tu vas a interpretar Amor del bueno Eric De Capaz de la Sierra Pero te vas a arrepentir ¡Arrepentir! ¡Arrepentir! Y ahora quien De Marc Anthony Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Bueno mi querido Hanser Quiero comentarte Que la producción Ha decidido Cambiar tu tema Te ha asignado El tema Obsesión De Miguel Mateos Suerte campeón Gracias director Gaby La producción Ha decidido Cambiar tu tema Te ha asignado El tema Fanfarrón De Fanny Lu Mal escuchado La producción Ha decidido Cambiar tu tema Mi querido Emanuel Te ha asignado El tema De Baby De Justin Bieber Emanuel Lo hago oficial En este momento ¡Suscríbete al canal!